Con telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal, con médico a domicilio cuando estás realmente mal, con nuestras ambulancias cuando estás muy mal, afiliate 22904444, emergencias médicas, un médico a tu lado. Whatsapp, programa Horizontes, 83414142. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al Whatsapp, programa Horizontes, 83414142. ¡Qué pura vida que pudieron venir! Esperamos que la pasen muy bien. Un pueblo que sonríe a los suyos. Este es el país donde vivís. La mejor manera de amar a tu país es recibiendo a quienes lo exploran. Recibí a los turistas nacionales con los brazos abiertos. Hacerles saber todo lo bueno que Costa Rica tiene para ofrecer y hacer de su viaje una experiencia inolvidable. Dícete, vamos a turistear. Buenos días, buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días al compañero José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Ouell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en este. Su programa de cultura ciudadana Horizontes que inicia ya. Iniciamos el programa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. 65 años de lucha sindical y social a favor de toda la clase trabajadora. Así es, hoy es jueves de ANEP, jueves de ANEP aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar con nosotros hoy jueves de ANEP acá en Horizontes. Antes de iniciar, quiero recordarles una vez más que nosotros agradecemos y promovemos la participación de todas y todos ustedes a través de nuestra línea de WhatsApp. Si usted no tiene la línea de WhatsApp nuestra, no se preocupe, se la vamos a dar para que nos agregue en este instante si es que no la tiene. WhatsApp programa Horizontes, 83414142. Repito, WhatsApp programa Horizontes, 83414142. Esa es la línea de WhatsApp para que usted haga sus reportes de sintonía de diferentes partes del país y de igual forma se pueda manifestar libre, abierta y educadamente como siempre lo hacen ustedes con respecto al tema de la mañana de hoy conforme vaya avanzando la entrevista. Les recuerdo que usted nos escucha a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, le tenemos una solución. Nos puede escuchar en cualquier parte del mundo con solamente ingresar a facebook.com barra inclinada programa radial Horizontes. Facebook.com barra inclinada programa radial Horizontes. Entonces, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y una vez que está ahí de inmediato solamente tiene que darle clic a la fotografía de nuestros invitados que ya están con nosotros para que usted nos pueda escuchar en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Es muy sencillo. Bueno amigos, hoy en jueves de ANEP vamos a tratar un tema que es muy importante. Está con nosotros el licenciado Walter Quezada Fernández, secretario general adjunto de la ANEP, y en la segunda parte estará el asesor político Rafael Mora Solano. El tema de hoy es sector público asalariado agudiza su empobrecimiento. Asusta, ¿verdad? Asusta este titular, porque realmente lo hemos venido diciendo y lo vamos a reiterar una vez más. Mientras el costo de la vida sube, mientras cada vez que usted llega al supermercado, por más que nos digan, aquí no hablemos de política, hablemos de realidades, por más que nos digan en las conferencias de los días miércoles, cuando usted llega al supermercado, esa es la hora de la verdad. Ahí se acabaron los colores políticos, ahí se acabó el aplauso, se acabó el reconocimiento, se acabó aquello de que somos primeros en economía, somos primeros en la inflación más baja, somos primeros, bueno, también somos primeros en que no alcanza el dinero, somos primeros en salarios congelados durante cinco años para el sector público. ¿Cómo es posible que no se le reconozca el aumento del costo de la vida a los empleados públicos que todos tenemos en algún momento? Este servidor nunca ha trabajado en el sector público. Nunca trabajé porque ya estoy jubilado y sigo trabajando en este emprendimiento. Pero, sinceramente, no es justo que las personas que elaboran en el sector público, que nos brindan servicios de una u otra manera, tengan sus salarios congelados por cinco años consecutivos en lo que se refiere al ajuste por costo de vida. Es ingrato, los alquileres suben, la amortización de la casa para los que tienen sus préstamos suben los intereses, sube el costo de los colegios, de las escuelas, sube la comedera, el supermercado, sube la electricidad, sube el agua, sube el teléfono, sube la gasolina, todo va subiendo, pero, bueno, para algunas personas hay que mantener en cintura, dicen ellos, nosotros diríamos, en la línea casi de hambre y desesperación a los empleados públicos. Y eso es lo que hemos visto en algunos sectores donde tienen prohibición, que entonces lo que hacen es abandonar el sector público. Lo que quiere decir que usted, amiga oyente y amigo oyente de hoy, Jueves de ANEP, aquí en Horizontes, y nosotros y todos estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque venimos desmantelando el Estado costarricense. Ya lo ha dicho don Randal Zúñiga, director de la OIJ, se le ha ido una gran cantidad de personas al organismo de investigación judicial por esos salarios congelados, porque la gente ya no aguanta más, y cuando aprieta la comidita en la casa y ya empieza el asunto que, bueno, no alcanzó para pagar la casa, no alcanzó para pagar el carro, se compra la mitad en el supermercado, y nos van a cortar la luz, nos van a cortar el agua, la desesperación es mucha, y cuando tienen prohibición, entonces, sencillamente, la gente es mejor, abandono aquí y me voy a trabajar para otro lado. Estamos desmantelando el Estado. Hoy vamos a escuchar, entonces, en la primera parte, repito, al licenciado Walter Quesada, él es secretario general de asunto de la ANEP, y vamos a reflexionar sobre el contexto del congelamiento salarial, el impacto en los empleados, la comparación con el sector privado, las medidas compensatorias, si es que se han pensado o que se propone, perspectivas de cambio, reacciones y movilizaciones, efectos a largo plazo, comparaciones internacionales, por qué no, en fin, la situación es de angustia en nuestro país. Démosle la bienvenida al licenciado Walter Quesada Fernández, repito, secretario general de adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, hoy, jueves de ANEP, aquí en Horizontes, bienvenido, don Walter, gracias por atendernos, sector público asalariado agudiza su empobrecimiento, hay que titular más fuerte y más desesperante para algunas personas, pero ese es el día a día, esa es la realidad de los empleados públicos de nuestro país, cuando entran esta vez, en este enero de 2024, están entrando ya al quinto año de salarios congelados por aumento de costo en la vida. Adelante, don Walter, le escuchamos con mucha atención y con mucho respeto. Buenos días, don Edgar, un saludo para todas las personas que están en sintonía y para quienes vayan a escuchar en este programa durante el transcurso del día o de la semana. Efectivamente, bueno, aquí desde el año 2019 no hay un reajuste salarial, se nos adeuda el que se acordó en el 2019, que son los pasos famosos 7.500 colones que todavía no se han hecho efectivos a esta altura de los años, ya prácticamente en el 2024, se ven desde el 2020 para acá. Y bueno, efectivamente, los trabajadores y las trabajadoras del sector público han venido perdiendo capacidad adquisitiva. Yo le he hablado en un estudio que salió de la revista The Economist, que dice que San José está entre las tres ciudades del mundo donde más crece el costo de la vida. Dice que la capital costarricense se le colocó en el puesto 70 de las ciudades más caras. Lo que representa un aumento es de 38 puestos en comparación con la medición del 2022. O sea, si está el costo de la vida tan caro en la capital, imagínense en la zona rural, donde normalmente por la calidad o por la lejanía, tiende normalmente a, o porque son zonas turísticas, tiende a cobrarse mucho más que los que se cobra en una zona excéntrica como San José, que es donde tenemos más acceso a los servicios y a los productos. Entonces, eso demuestra que efectivamente el costo de la vida ha venido subiendo y no es como se ha hecho aquí, que la inflación es cero, o que la inflación no existe prácticamente. Y eso lo sentimos todos los días cuando vamos al supermercado. Lo sentimos todos los días cuando vamos a comprar, cuando vamos a contratar un servicio. Nos damos cuenta que efectivamente el costo de la vida ha subido. Y eso significa que se ha empobrecido la clase trabajadora. Aquí estamos hablando del sector público, pero del sector privado igualmente. ¿Por qué? Porque lo que se paga, lo que se reconoce normalmente no son aumentos salariales. Se reconocen reajustes salariales, que son los que compensan la inflación. En este caso, ni siquiera la inflación se está compensando. Ni siquiera se le ha dado la posibilidad a las personas de compensar la inflación que se produjo en el año 2019-2020. Entonces, hemos venido quedando rezagados desde el punto de vista económico en relación al incremento de los precios de los productos y servicios. Y eso es muy grave porque lo que ha venido haciendo los diferentes gobiernos es desaparecer la clase media, lo que antes se conocía como la clase media, que ya ahora prácticamente ya no es clase media, es un sector empobrecido, igual que los demás. Y eso queda en evidencia cuando uno puede observar las cifras del endeudamiento en tarjetas de crédito que muchas de las personas han tenido que recorrer a esos mecanismos, a los préstamos gota a gota para poder enfrentar su situación económica y financiera. Entonces, don Edgar, yo creo, y amigos que están en sintonía, y amigas, yo creo que definitivamente aquí lo que nos están llevando es una situación de empobrecimiento total, donde hay sectores que tienen mucho dinero y sectores que están totalmente empobrecidos, sectores que cada vez se les hace más difícil cubrir sus necesidades elementales y eso significa de que estamos aquí prácticamente generando una bomba de tiempo que en cualquier momento pueda estallar. Esos 7500, ayer salía don Rodrigo hablando de este tema porque, como dicen, hay veces las personas hablan porque la lengua no tiene huesos, decían los abuelos antes. Así es. Don Rodrigo decía ¿y dónde estaba el vino cuando el plan escudo? Y yo le decía no, ¿dónde estaba don Rodrigo? Con el plan escudo. Porque don Rodrigo estaba tirándose la rica en el fondo monetario en el fondo mundial en los organismos internacionales. Se le olvidó ponerse frente al espejo al presidente en ese momento. Claro, claro, porque al vino aquí estaba y al vino, y no digamos al vino, la ANEP estaba en ese momento aquí en Costa Rica haciendo una propuesta. Hicimos una propuesta en aquel momento que la dimos a conocer, bueno, primero se había sacado un artículo que decía el plan escudo de áreas es un látigo para la clase trabajadora. Eso se había publicado el 9 de marzo, creo, 9 de julio, por ahí. Aquí lo tengo, se había publicado el 23 de febrero del 2009 ese artículo que fue escrito precisamente firmado por Albino pero que es parte de la 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 denuncia que hizo en ese momento que hizo en ese momento la ANEP y posteriormente sacamos una propuesta que se llamaba 10 medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva. Esa se hizo el 14 de julio del 2009. Entonces, don Rodrigo, ahí estábamos, ahí estaba la ANEP dando la cara, poniéndole el pecho a las balas mientras usted se la tiraba rico con un salario millonario en un organismo internacional. Ahora no llegue a hablar paja, no llegue a... Lea primero, infórmese, pregúntele a sus asesores, pregúntele a la gente, ese equipo económico que tiene usted y ese equipo de asesores que tiene en la casa presidencial, pregúntele si en ese momento hubo alguna publicación de la ANEP sobre el tema y no salga ahí a hablar como dicen aquí vulgarmente papaya, hablar paja sin haberse informado de lo que había sucedido en ese momento porque si nosotros sí estuvimos ahí. Nosotros sí vimos la cara y no estábamos ahí tirándonos los ricos en un organismo internacional, más bien girando medidas para empobrecer a otros países del mundo como lo hicieron ustedes o como lo hacen ustedes desde esos organismos internacionales. Entonces, ahí estuvimos y así como tuvimos la autoridad moral para reclamar en ese momento, tenemos la autoridad moral para reclamar ahora y para pronunciarnos sobre esa deuda que está empobreciendo a la clase trabajadora y que ya tanto lo hemos dicho en este espacio. Entonces, yo creo, don Edgar, que efectivamente nosotros siempre hemos estado poniéndole el pecho a las balas en esta lucha por garantizar que a los trabajadores y trabajadoras tanto al sector público como al sector privado se le respeten sus derechos y se le garanticen ingresos dignos porque nosotros también hicimos una propuesta para mejorar los salarios mínimos que incluso hasta había una posibilidad de un plebiscito allá en el Tribunal Supremo de Elecciones que nunca se hizo pero nosotros hemos estado ahí. Siempre hemos estado ahí. Don Walter, nos dice el licenciado Soto aquí ya está calentando esto aquí con los mensajes y ustedes, amigos y amigas pueden enviar sus mensajes al WhatsApp 83414142 voy a repetirlo WhatsApp Programa Horizontes 83414142 dice el licenciado Soto buenos días amigos de hoy jueves de ANEP quiero recordarles una cosa es válido que el presidente haga la pregunta de dónde estaba Albino ¿saben por qué? porque él no estaba aquí porque él no conocía Costa Rica él no venía ni siquiera a turistear él regresó cuando lamentablemente y tristemente y ahí se lo vamos a respetar su madrecita enfermó pero de lo contrario todavía estaría en los países asiáticos con esos salarios vamos a ver con esos salarios gigantescos salarios gigantescos que él mantenía por eso él pregunta dónde estaba Don Albino porque él no conocía ni sigue conociendo la realidad nacional pero desafortunadamente si alguno de sus asesores se lo recuerda tiene que ir a buscar Brete inmediatamente dice licenciado Soto le agradecemos mucho a licenciado Soto son muchos los comentarios que ya están llegando dice Don Edgar Alfaro por acá buenos días vamos a ver dice por acá él hace una pregunta que va a hacer la ANEP para que se rompa el congelamiento salarial del sector público explique el aumento de un millón de colones a los ministros ellos también son funcionarios públicos o no bueno es que hay funcionarios públicos con corona y hay funcionarios públicos sin corona Don Edgar Alfaro esa es la respuesta pero ahora Don Walter le va a responder tenemos un mensaje también de la deputada Gloria Navas que está en sintonía vamos a darle lectura de inmediato vamos a ver qué nos dice Doña Gloria dice Doña Gloria por acá vamos a ver que van entrando los mensajes y se nos van yendo hacia la parte de abajo dice en efecto Don Walter la publicación de Economist el costo de la vida se siente y se vive sin que se publiquen las estadísticas la desigualdad crece estripitosamente dice la deputada Gloria Navas esto es una bomba de tiempo anuncia Doña Gloria Navas ello genera no sólo más pobreza sino que es un tema que se relaciona con la violencia en seguridad dice la deputada Gloria Navas a quien le agradecemos que esté en sintonía el licenciado Luis Bonilla Guzmán también envía sus saludos dice aquí Enrique Otoya Enrique Otoya dice lleva razón la ANEP cómo es posible en la mente de quien se puede congelar el salario por inflación durante cinco años esto es realmente una torpeza lo que están haciendo es mandando a la gente como lo dice su expositor a asumirse en el mundo oscuro de los préstamos gota a gota donde le vuelan garrote y vuelan bala a la gente queman casas y amenazan la vida de las personas esto es lo que quiere este gobierno de improvisados bueno dice señor Otoya bueno está un poco molesto otro por acá Edgar el tocayo de Pérez el León buenos días felicito a la ANEP por ponerle el dedo en la llaga ustedes saben que nosotros ya lo he contado con don Edgar tenemos se refiere a mi persona tenemos un emprendimiento de nuestra familia en agricultura y ganadería en Pérez el León sin embargo tenemos familiares y amigos también que la ven horrible a palitos y que constantemente nos están pidiendo un prestamito o un valecito porque no les alcanza en la mente de quien como acaban de preguntarlo se pueden congelar los salarios por cinco años esto no tiene sentido esto no tiene razón crece la inseguridad crece la corrupción crecen los chorizos crece la informalidad y aquí en Pérez el León basta ver la cantidad de personas pidiendo en las esquinas o durmiendo en los parques imagino que el resto del país está en las mismas condiciones don Walter continúe usted con su exposición bueno yo tal vez recordar que la misma Procuraduría General de la República ya había indicado que era inconstitucional era inconstitucional congelar los salarios durante tanto tiempo eso lo había dicho la Procuraduría General de la República que es el abogado del Estado entonces no solamente lo está diciendo la ANEP no solamente lo reconoce la señora diputada Gloria Navas sino que todos tenemos claridad de que entre más pobreza más desigualdad también más violencia más falta de oportunidades más posibilidades para la gente joven de poder de poder mejorar sus condiciones y entonces ¿qué es lo que hace la gente? pues lógico y ahí caer en las garras de los grupos narcos crece se incrementa la violencia entonces nosotros lo que creemos es que aquí no podemos continuar en estas condiciones claro hay veces salen diciendo es que los índices económicos mejoraron ¿a costa de qué? ¿a costa de qué? a costa de la pobreza a costa del hambre a costa de la mala situación de la mayor parte de la ciudadanía eso no es un éxito desde el punto de vista económico eso es una 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 debacle eso una derrota una derrota de un gobierno que 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 está mostrando cifras económicos a la alza pero que tiene al pueblo una pobreza es como que yo diga voy a pagar los préstamos y no voy a volver a traer comida a mi casa ¿qué estoy haciendo? recargando la crisis sobre mi familia hay que mantener un balance hay que mantener un balance definitivamente ¿cómo diría usted que es el impacto en los empleados? ¿cómo ha afectado este congelamiento salarial la vida el día a día la vida cotidiana del sector público? porque realmente esto es lo que lo que tenemos que enfocar bueno yo creo que que es evidente como yo lo decía anteriormente de la mayor parte de la gente está recurriendo a los préstamos está recurriendo a otro tipo de actividades hay montones de gente que están metidos en las plataformas virtuales en Uber en Didi en todo este tipo de plataformas porque ya no les da salen de su trabajo a desarrollar otro tipo de actividades porque no tienen la posibilidad desde el punto de vista económico de poder enfrentar su situación su situación financiera entonces entonces yo creo que yo creo que efectivamente 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 nosotros estamos aquí observando un deterioro de las condiciones de vida de las personas que se observa se observa ni siquiera como lo he dicho yo en otros espacios en otros momentos ni siquiera hay que ser experto ni siquiera hay que tener conocimiento sino que se puede ver todos los días se palpa todos los días la mayor parte de la gente cuando le hacen entrevistas en medios de comunicación dice no es que no podemos ya no vamos no estamos en este momento en condiciones de poder mantener el nivel de vida que manteníamos hace 3, 4, 5 años y eso bueno yo creo que debe llamar la atención me imagino que hay algunos algunos personeros del gobierno que están escuchando este programa y desde luego es una llamada de atención para que se corrija eso aquí por ejemplo la comisión de salarios del sector público la desaparecieron aquí los reajustes salariales del sector privado se discuten año a año cuando muchas veces ya las personas han tenido que afrontar una serie de incrementos de productos y servicios durante durante un año consecutivo entonces yo creo yo creo que que efectivamente aquí hace falta un cambio en la política económica del gobierno por eso nosotros lo decíamos de que el gobierno podría dar un giro de timón y retomar un camino donde haya más inclusión social donde haya más justicia social y donde nos pongamos de acuerdo todos y todas para tratar de llevar a este país por una senda de progreso y distribución de la riqueza que sea más equitativo y donde las personas tengan mayores oportunidades usted escucha jueves de ANEP jueves de ANEP aquí en horizontes jueves de cada semana de 7 y 20 de la mañana a 8 y 20 de la mañana la asociación nacional de empleados públicos y privados ANEP se hace presente con diferentes temas para que ustedes puedan reflexionar analizar y participar a través de la línea de whatsapp voy a dar el whatsapp una vez más por si usted quiere hacer su reporte de sintonía o si quiere opinar 83414142 si no lo tiene agréguelo en este momento whatsapp programa horizontes 8341414142 está con nosotros en la primera parte el licenciado Walter Quezada Fernández secretario general adjunto de la ANEP sector público asalariado agudiza su empobrecimiento entran en este momento hoy 24 perdón hoy 4 de enero del 2024 hoy 4 de enero del 2024 están entrando al quinto año de congelamiento así como lo oye oígalo no crea que está escuchando mal quinto año de congelamiento salarial para todos los empleados públicos bueno a excepción ya no recordó don Edgar Alfaro menos los ministros que les aumentaron un milloncito para los empleados públicos quinto año de congelamiento salarial por costo de la vida así están las cosas en nuestro país dice por acá Rita Pañagua yo soy de las decepcionadas que voté por Rodrigo Chávez lamentablemente él es el presidente y hay que aguantarlo aunque le veamos estos estos aires de grandeza lo vimos ahora mandando a colocar la fotografía en el aeropuerto no sé si estoy en Corea del Norte con Kim Jong-un dice bueno no sé si lo deje bien no sé si estaré en Corea del Norte cuando llego al aeropuerto con Kim Jong-un o si estaré llegando a La Habana o si estaré llegando a Managua donde están los Ortega que le salen a uno por todos lados en La Habana también es la misma situación y ni qué decir allá en la Unión Soviética con el dictador que hay ahora resulta que en Costa Rica también el culto a la personalidad se hace presente y mandan a poner esa fotografía en lugar de mandar a poner un paisaje la naturaleza la riqueza del país ponen al señor presidente ¿a quién se le ocurrió semejante idea? ¿será que el presidente va a tener la humildad difícil pone entre paréntesis de mandar a quitar esa fotografía? bueno eso es culto a la personalidad ¿y por qué y por qué lo digo? dice Rita Paniagua allá en la parte final dice Rita Paniagua porque en la entrevista que ustedes hacen alusión cuando él dice que Albino Vargas todo se lo se lo atribuye a él definitivamente se nota que a él lo que le molesta es que otras personas digan yo puse un grano de arena definitivamente a él lo que le gusta es primero yo después yo de último yo y lo que sobra soy yo bueno estos son los mensajes que están llegando aquí al WhatsApp 83414142 mientras sean los mensajes así como están estos claros directos y sin malas palabras nosotros los vamos a leer porque eso es parte de la libertad que aún tenemos acá en Costa Rica hoy 4 de enero del 2024 todavía gozamos de esa libertad nos dice un miembro de la fuerza pública saludos don Edgar y a sus invitados feliz año éxitos y muchas bendiciones en sintonía a bueno es Liliana Gutiérrez Liliana Gutiérrez es de la seccional de fuerza pública de ANEP dice los policías que ponen la cara en el país por tanta inseguridad el gobierno no les quiere pagar los 7500 colones desde el año 2019 que se aprobó y aún más con casi 5 años sin aumento de la clase trabajadora del sector público donde está el dinero para los policías del señor presidente y señor ministro Noguia Costa Liliana Gutiérrez policía desde la Uruca gracias Liliana por recordarnos eso don Mario Arias desde Nueva York también dice migración pide formar parte del ministerio de seguridad pública siguen con la idea de concentrar poder dice nos alerta don Mario Arias desde Nueva York que está en sintonía otro por acá dice bueno doña Marielo Robledo dice gracias por compartir el programa don Jonathan Navarro también dice aquí escuchándonos desde escuchándonos desde la a la juela dice es una realidad nacional como recordamos en el semanario el seminario de este tema lo llevamos en la U soluciones entrarle al canal seco ahora que el de Panamá parece haber colapsado aquí la distancia es más corta que en Nicaragua eso nos favorece pero hay que moverse hay que generar ideas dice Gili Gerardo Fabián Corrales dice Fabián Corrales ¿cómo es posible que venga una persona que prácticamente es un extranjero porque ha vivido más de su vida fuera de Costa Rica aquí en Costa Rica a preguntar que estaba haciendo la ANEP se ve que ni siquiera se molestaba por leer la prensa nacional estando fuera del país ahora que no pregunte nada y que se coma la bronca pero cómase la bronca trabajando no atacando a las personas que si hacen algo don Walter la situación como que el costarricense ya empieza a reventar y a opinar porque veo aquí que inclusive personas que votaron por el hoy presidente de la república se sienten incómodos molestos arrepentidos bueno si don Edgar yo creo que no es para menos todos estamos sufriendo los embates de esta crisis que está sufriendo el país mientras algunos como lo hemos dicho en otras oportunidades están recibiendo sumas multimillonarias por el pago de intereses de la deuda que tanto hemos venido cuestionando nosotros y que también le molesta al señor presidente de la república entonces yo creo que las personas han comenzado a tomar conciencia de este problema y también mucha gente dice ¿y qué va a hacer ANEP? no es que aquí no es ANEP ANEP es solamente una organización sindical de este país aquí los que tenemos que hacer somos todas las personas todos los ciudadanos todos tenemos que arrollarnos las mangas y decir bueno este país no puede seguir por ese rumbo porque si le dejamos la responsabilidad a los demás de ahí lo que estamos haciendo es eludiendo nosotros nuestra propia responsabilidad y yo creo que esto es una responsabilidad de todos y de todas por eso nosotros hemos venido abogando por un diálogo social un espacio donde nos pongamos de acuerdo y digamos bueno está la senda que tenemos que llevar tanto los empresarios las asociaciones de desarrollo comunal cooperativas grupos de agricultores todos tenemos que ponernos de acuerdo sentarnos y decir bueno el país tiene que ir por esta senda para que no lo perdamos como lo estamos perdiendo en este momento a manos de la criminalidad vea lo que estaba pasando aquí ya en este lugar en Linda Vista que prácticamente ahí los grupos los grupos delincuenciales se han apropiado de la zona y ya están cobrando peaje por pasar por esas por esas zonas entonces por esas áreas entonces nosotros creemos de que esta es una responsabilidad de todos y de todas las personas no solamente una organización sindical desde luego cuando tenemos un presidente que es tan prepotente un presidente que cree que sabe todo y que lo que hace para evadir o eludir su responsabilidad es descalificar a los demás minimizando o ridiculizándolo como hace el presidente de la república siempre ha sido su costumbre ridiculizar y minimizar las acciones que realizan los demás pues es un poco difícil que podamos llegar nosotros a tener una opción o una solución para la situación que vive Costa Rica pero yo creo en Edgar que definitivamente el problema deben llamarnos a la reflexión estamos comenzando un nuevo año estamos ya prácticamente al tercer o al tercer año de este mandato y yo creo que el señor presidente tiene que valorar eso y si quiere hacer cosas buenas pues debería más bien en vez de estar atacando a los demás y descalificando llamar a una mesa de negociación decir venga pongámonos de acuerdo y vamos a ver que rumbo le damos a Costa Rica bueno esta es parte de la exposición del licenciado Walter Quezada Fernández secretario general adjunto de la ANEP vamos a ir nosotros a una pausa una pausa y retornamos a don Rafael Mora Solano asesor político de la ANEP le surgió un asunto familiar que tuvo que atender de inmediato con manera de urgencia y entonces en la segunda parte vamos a escuchar la intervención de don Albino Vargas Barrantes secretario general de la ANEP que ya va a regresar con nosotros va a intervenir perdón ahora que regresemos vamos a la pausa y retornamos hoy jueves de ANEP aquí en Horizontes a través de 96.3 FM Radio Centro para todo Costa Rica ya regresamos ANEP Humanismo Derechos Humanos y Justicia Social y a esta hora actuamos o hablamos con Carlos Monge iniciamos un nuevo año que a la vista y para el corto plazo no parece traer grandes cambios es decir que nuestros votos y compromisos usuales de esta época debieran estar muy bien pensados en lo personal como les deseo un mejor año me animo a proponer un solo compromiso que es urgente para salir juntos de este reto nacional y es que dejemos la altivez al cerrar el año la altanería como dirían nuestras abuelas es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia otros y la verdad es que a todo nivel estamos llenos de eso no queremos ni escuchar a los demás pensando que sus ideas o sus aportes no valen frente a los nuestros los descalificamos antes de que expresen sus ideas y eso no suma resta desde tiempos bíblicos cuando un mensajero llevaba un recado de un rey a otro a punto de enfrentarse era de caballeros no matar al mensajero y con él mismo se podía enviar la respuesta muchas guerras se evitaron así y muchos acuerdos surgieron de esa costumbre entonces ¿por qué ante el vocero de un grupo o sector que no es el nuestro se ha vuelto costumbre matarlo simbólicamente desprestigiando a su grupo sus ideas o procedencias aunque nos desagrade el vocero lo lógico es rescatar la idea independientemente de quien sea él con arrogancia y altivez solo barreras construimos y eso es lo que menos necesitamos en estos momentos construyamos un feliz año pero entre todos si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo encuéntralo como carlos monje consultoría en spotify y facebook carlos monje te presento actuamos o hablamos buscas telas de calidad para confección de uniformes tenemos la solución de decor textiles una empresa cien por ciento nacional te ofrece una amplia variedad de telas deportivas casuales microfibra y para pantalones de decor textiles aprovecha increíbles descuentos en nuestro veinticinco aniversario somos importadores directos estamos ubicados de la esquina noroeste del parque de zapote ciento veinticinco metros oeste amplio parqueo para más información llámenos al teléfono veintidós ochenta noventa y cinco treinta y cuatro o visita nuestra página web en tdecorcr.com tdecor textiles tu aliado en telas de calidad hola cualquier cosa que necesiten con muchísimo gusto esperamos que la pasen genial el turismo hace un mejor lugar este es el país donde vivís turistar transforma y mejora la vida de muchos hogares y familias animate a seguir siendo el anfitrión que todos buscan demostra con amabilidad todo lo bueno que Costa Rica tiene para ofrecer a los turistas nacionales dícete vamos a turistear con telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal con médico a domicilio cuando estás realmente mal con nuestras ambulancias cuando estás muy mal afiliate veintidós noventa cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro emergencias médicas un médico a tu lado whatsapp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos envíenos sus comentarios noticias audios y videos al whatsapp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos continuamos ANEP sesenta y cinco años cumpliendo con la clase trabajadora y el pueblo costarricense retornamos retornamos a horizontes hoy jueves de ANEP la asociación nacional de empleados públicos y privados ANEP se hace presente en esta segunda parte vamos a escuchar al secretario general de la ANEP don Albino Vargas Barrantes les reitero don Rafael Mora que estaba invitado tuvo un problema familiar que tuvo que atenderlo de inmediato don Albino para que usted se refiera a este titular que asusta realmente sector público asalariado agudiza su empobrecimiento cual es la situación como se ve desde la secretaria de la ANEP y que analizan los cuadros económicos de la ANEP en esta situación donde inclusive el señor presidente dice bueno y donde estaba Albino cuando se hizo eso ya don Walter dijo que es que el presidente pregunta porque no estaba en el país él estaba en otras cosas y sus asesores como que no se atreven a recordarle el trabajo que se ha hecho desde la ANEP pero le escuchamos a usted con respeto y atención don Albino adelante muchas gracias don Edgar un saludo a su gran audiencia hay alguno perdón don Albino o usted don Walter tienen el audio seguramente en internet porque está saliendo retrasado para que lo lo bajen o lo apaguen ese audio ahora ahora se oye alguien ahí yo no sé si es don Walter usted o alguno que tenga ahí abierto el audio en internet porque está sonando como un eco ahí no yo no tengo lo tengo normal usted no tiene retorno ahí no don Walter no don Albino usted no tiene puesta la emisora no si la tiene mejor apáguela y nos escucha por el teléfono estoy revisando estoy revisando vamos a ver ahora ahora sí ahora sí ahí estamos ahí estamos adelante don Albino para escucharlo como usted se merece adelante muchas gracias don Edgar de verdad y a su gran audiencia muchas gracias por escucharnos muchas gracias Walter esperando que mi compañero Rafita pueda resolver el precance familiar de último minuto que tuvo pero sí mire el presidente Chávez le molesta verdad le molesta que uno hable del tema de los intereses de la deuda y hemos hablado de esto desde hace mucho tiempo verdad antes de que él apareciera en escena política en este país verdad alguien lo trajo a él aquí verdad y y y efectivamente aquí había ya acumulado una gran una gran desigualdad verdad no vamos a decir que la desigualdad empezó con Chávez ni que la deuda empezó con Chávez este pero si tengo muy presente que en su programa de gobierno en el programa de gobierno que él presentó para ser presidente habló de que había que revisar el pago de intereses de la deuda por eso hablamos bastante del pago de intereses de la deuda y hemos dicho don Edgar que estamos hablando de 30 millones de dólares diarios hoy es el cuarto día del año 2024 entonces hoy ya llevamos 120 millones de dólares en pago de intereses de la deuda promedialmente hablando doña Gloria Navas a quien saludamos con respeto que está oyendo esto doña Gloria Navas ustedes en la asamblea legislativa aprobaron a ojo cerrado a ojo cerrado 5 billones 814 mil millones para manejar la deuda y los intereses en este año 2024 que es la cruz que tiene ANEP en sus espaldas y que la vamos a seguir llevando llevando porque es un empobrecimiento que no se merecen los empleados públicos y vea y yo sé que la campaña mediática del periodismo del odio perjudicó mucho la imagen de los empleados públicos pero cuando hablamos de empleados públicos en el caso de la ANEP hablamos de los más humildes no de las cúpulas tecnocráticos gerenciales del estado que superan los 3 o 4 millones de colones porque con 3 o 4 millones se la juegan muy bien y ya dijeron aquí Walter dijo a los ministros les duplicaron el doble del salario en este año pero ¿quiénes son empleados públicos? señores y señoras reparen ustedes las cocineras de comedores escolares las señoras técnicas de los encinaes del ministerio de salud los compañeros de atención primaria del ministerio de salud que combaten la chikungunya la malaria el dengue esos son empleados públicos que están horribles en este momento altamente endeudados sin liquidez prácticamente y con el quinto año este de congelamiento salarial brutal hemos hablado mucho de todos los cuerpos policiales de todos los cuerpos policiales solo en fuerza pública hay 17.500 y menos de 100 se metieron en cosas incorrectas o sea el 99% de los oficiales de la fuerza pública hacen su trabajo de manera honesta pero están también en condiciones salarialmente precarias hablemos de los educadores también en condiciones salarialmente precarias hablemos de gente en los ministerios gente técnicos oficinistas agentes de seguridad que cuidan escuelas en fin de verdad en la caja costalicense el seguro social hablemos de los asistentes de pacientes de las enfermeras de las secretarias es decir se ha hecho un gran daño un gran daño la deuda no da aviso de 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 resolverse hay un sector financiero ganando clavo de oro al respecto con esto de de los bonos que ocupa el gobierno porque prestarle plata al gobierno es un gran negocio y hay comisionistas que ganan mucha plata colocando los bonos del gobierno ese sector financiero es el que no se conoce vea este y como hablamos de propuestas si puede haber una propuesta porque que teme uno sinceramente que ahora el presidente Chávez que otra vez se nos vino a patada limpia tratando de descalificarnos prácticamente dice que será hasta el 2025 que la deuda con relación al PIB estará en menos de 60 y por tanto lo que dijo doña Liliana en representación de toda la fuerza pública creo yo en ese sentido del tema salarial del tema salarial reclamando exactamente doña Liliana como todos en la fuerza pública están reclamando que por lo menos les paguen el perro amarrado de 7.500 pesos ¿verdad? porque no es no es aumento salarial es un ajuste por costo de vida esa es la gran diferencia la gente no ha tenido aumento salarial en el sector público hace 5 años y el único y el último reajuste por costo de vida no se lo quieren pagar doña Gloria hay una solución porque no presentan una moción en asamblea legislativa y suben el techo de la regla fiscal lo suben a 61% a 61 digamos con 61% de regla fiscal se puede dar espacio para que se pague para que se pague por lo menos por lo menos la deuda que tiene el Estado con cada servidor público que tuvo que haber recibido los famosos 7.500 pesos ¿verdad? vean lo que estamos hablando estamos hablando de que se honre una deuda por reajuste por costo de vida que ya la Procuraduría dijo esa plata pertenece a cada persona trabajadora ¿cómo si son puntuales pagando los intereses de la deuda? ¿cómo si son puntuales que los bolsinistas los comisionistas del manejo los bonos del gobierno reciban los ajugosos dividendos de esas comisiones de un solo tiro ¿verdad? ah no pero el policía el maestro el personal del Ministerio de Salud por ejemplo ¿verdad? que también hubo un tanate fin de año ¿cómo puede ser posible que una buena parte del personal del Ministerio de Salud le dijeran mire cometimos un error no podemos pagarle la segunda quincena del mes de diciembre ¿verdad? y se quedaron sin pagar la segunda quincena del mes de diciembre ¿qué pasó ahí? hemos demandado explicaciones pero como suele suceder en este gobierno no contestan ¿verdad? no contestan la Ministra de Salud no contestó los otros jerárquicos del Ministerio de Salud no contestó Pesicaneta estuvo demandando Walter y yo estuvimos pendientes incluso hasta el mismísimo 31 de diciembre emplazando al Ministerio de Salud que explicara qué pasó ahí ¿verdad? y dicen que lo van a arreglar en la primera quincena de diciembre no creemos que eso sea así tenemos serias serias dudas de que lo arreglen en todo caso don Edgar de verdad es muy grave lo que está ocurriendo y yo se lo digo así tal vez seamos Walter y yo los únicos que vayamos a una manifestación pero hay que hacer algo los empleados públicos tienen que moverse tienen que moverse tienen que sacudirse no son los responsables del desastre fiscal de este país no es cierto los salarios de los empleados públicos ni siquiera ni siquiera los más altos como los de los ministros que se los dejaron al doble ¿verdad? ni siquiera esos salarios son responsables del déficit fiscal los responsables del déficit fiscal es el tortón de la deuda pública y el obsceno pago de interés don Albino vea que belleza lo que es la radio y la inmediatez de la radio la diputada Gloria Navas le está enviando un mensaje a usted y lo compartimos con los miles de oyentes porque es una buena noticia realmente así es como se hacen las cosas trabajando sin egoísmo sin egos ni vanidades de quien lo propuso dice hay gente que se empobrece cada día más aunque tengan un trabajo el tema salarial es claro es el reajuste por costo de vida formule ANEP el proyecto y con mucho gusto se lo tramitamos yo los respaldo le ofrece doña Gloria Navas directamente a usted como secretario general y a don Walter como secretario general de adjunto ¿qué le parece esta propuesta? mire de verdad que doña Gloria se lo agradezco mucho creo que Walter y yo se lo agradecemos mucho esa iniciativa de verdad le vamos a tomar la palabra le vamos a tomar la palabra doña Gloria se puede subir el techo de la regla fiscal en un punto porcentual y no va a haber un colapso no va a haber un colapso aquí está ANEP tiene comunicación conoce bien al señor del fondo monetario internacional que tiene oficina en Costa Rica ahí en el banco central y nosotros le tocaríamos la puerta le tocaríamos la puerta con el proyecto doña Gloria para que para que el fondo monetario diga que no va a haber un cataclismo que no va a haber un terremoto que aquí no van a caer las siete plagas de Egipto ¿verdad? tiene mucha plata guardada doble gas ¿verdad? porque es que todos los días viven echándose flores viven echándose flores el gobierno y toda esa cosa ahora resulta que a Nogi lo nombraron ahí los banqueros del mundo no sé qué el ministro de Hacienda del año ¿verdad? este y les recomiendo que lean el artículo hoy de don Fernando Berlocal Soto en la extra donde don Fernando Berlocal nos recuerda que ahí tienen embodegados en el banco central 13 mil millones de dólares 13 mil millones de dólares ¿verdad? y don Fernando propone sacar 13 mil dejar 10 mil millones de dólares y coger 3 mil millones de dólares por ejemplo para infraestructura ¿no vieron qué vergüenza? a mí me dio vergüenza como Rosalesense ese puente que tuvieron que quitar ahí en la circunvalación porque se iba a caer y el ANAME había advertido desde que Chávez entró desde que Chávez entró a la presidencia el ANAME dijo ese puente se va a caer bendito sea Dios Dios es grande no pasó ningún ningún percance ¿verdad? no le cayó el puente encima a los carros que pasan ni los teatones que cruzaban por ese puente sufrieron una caída estrepitosa hasta con riesgo de sus propias vías entonces lo que le piden por acá don Albino le piden por acá dice vamos a ver dice Antonio L Antonio L dice don Albino yo creo que este 2024 tenemos que lanzarnos a las calles pacíficamente sí respetuosamente sí pero ahora que escucho a doña Gloria Navas que en algún momento usted y ella tuvieron un altercado y terminó en los tribunales me agrada mucho escuchar ella que quiere trabajarle la mano con usted y usted que le toma la mano a ella para trabajar juntos por Costa Rica le ofrezco que también los ciudadanos de a pie la mayoría de ciudadanos no solamente tiene que ir Walter y usted a desfilar nosotros también iremos porque ya no soportamos el hambre mientras tanto el ego y la prepotencia se consolidan en Zapote y ahora pretenden asustar a la gente cuando llega al país poniendo fotografías del presidente ¿por qué no ponen de una vez por todas la belleza de la naturaleza como alguien lo acaba de decir en su programa don Edgar ¿por qué no ponen el paisaje? ¿por qué no ponen cosas más bonitas? ahora si lo que quieren es asustarnos pues no pongan la foto del presidente pongan los balances económicos de Costa Rica los índices de pobreza reales y así realmente nos van a asustar Mau también nos dice el congelamiento de salario fue concebido por Carlos Alvarado Carlos Ricardo Benavides Pedro Muñoz Rocío Aguilar Nogui Acosta Rodolfo Pisa que concibieron el paquetazo tributario del 2018 la ley de no pago de anualidades ley antiempleo público ley antihuelgas aunque el congelamiento viene desde Luis Guillermo Solís porque decía que no había inflación la manifestación debe dirigirse a la sala cuarta para que declare si las leyes draconianas de Carlos Alvarado son constitucionales dice Mau don Albino nos queda un minuto para que usted haga su cierre y se despida y después le daremos unos 15 o 20 segundos a don Walter para que él se despida no, muchísimas gracias de verdad a toda la gente que nos oye muchísimas gracias a usted don Erick que siempre nos permite esta ventana de libre expresión todos los jueves nuevamente gracias doña Gloria Anet tiene economistas que nos pueden ayudar a redactar ese proyectito y verá que no hay un colapso aquí para que usted vea el fanatismo el dogmatismo porque gran parte de la crisis de la seguridad tiene que ver con ese fanatismo fiscalista que no permite fortalecer a los cuerpos policiales logísticamente estratégicamente y salarialmente y dignificarlo gracias don Erick gracias a usted don Albino Vargas en el último minuto nos dice doña Gloria Navas ya presentamos también el proyecto de ley para sancionar más fuerte a los préstamos gota a gota con penas de prisión pero ello no resuelve el problema de la inseguridad porque la fuente del aumento en la inseguridad está en la inequidad en la distribución de ingresos de los estratos más carenciados dice doña Gloria Navas y queda a la espera de ese proyecto por parte de la ANEP don Walter que sea Fernández secretario general adjunto y le cedo la palabra para que usted haga su cierre y se despida bueno primero decir que estoy totalmente de acuerdo con doña Gloria Navas y lo segundo decir que el tribunal está en las cobijas que hay soluciones que hay opciones pero que las opciones tienen que ser consensuadas y que eso depende de la buena disposición que tenga el gobierno me gusta me agrada mucho que en este programa de hoy 4 de enero salieran aportes y el trabajo conjunto entre la diputada Gloria Navas y estoy seguro que otros diputados se sumarán a este esfuerzo junto con la ANEP y los ciudadanos como ahora se estaban ofreciendo aquí también a ponerse a la orden para marchar cuando tengan que marchar para respaldar a los diputados con estas iniciativas nos vamos amigos hoy jueves de ANEP ha sido una presentación obviamente de la ANEP y nosotros gustosos gustosos acá en Horizontes de compartir con ustedes estas buenas noticias cuando se empiezan a arrollar las mangas y dejamos de estarnos ofendiendo unos para otros y que no que la idea es mía que no que la idea es tuya que no que a usted no se le ocurrió que a mí se fue que se me ocurrió dejémonos de egos dejémonos de vanidades dejémonos de esas cosas y pongámonos a trabajar porque el tiempo apremia y el hambre es mucho en Costa Rica este programa estará en unos 40 minutos en el Facebook del programa Radial Horizontes en el Spotify también ahora estamos en Spotify estamos como programa Horizontes Costa Rica y en el canal de YouTube como programa Horizontes buenos días y hasta mañana que pura vida que pudieron venir esperamos que la pasen muy bien un pueblo que sonríe a los suyos este es el país donde vivís la mejor manera de amar a tu país es recibiendo a quienes lo exploran recibí a los turistas nacionales con los brazos abiertos hacerles saber todo lo bueno que Costa Rica tiene para ofrecer y hacer de su viaje una experiencia inolvidable dícete vamos a turistear con telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal con médico a domicilio cuando estás realmente mal con nuestras ambulancias cuando estás muy mal afiliate 2290 4444 emergencias médicas un médico a tu lado estás buscando telas de calidad para confección de uniformes Té Decor Textiles es tu solución te ofrecemos telas deportivas casuales microfibra y telas para pantalones Té Decor Textiles somos importadores directos empresa 100% nacional Té Decor Textiles celebramos nuestro 25 aniversario garantizándole los mejores precios y descuentos super especiales del aniversario no te los podés perder estamos ubicados del esquina noroeste del parque de Zapote 125 metros oeste amplio parqueo para más información llámenos al 2280 9534 o visita nuestra página web Té Decor CR.com Té Decor Textiles tu aliado en telas de calidad Whatsapp programa horizontes 83 41 41 42 envíenos sus comentarios noticias audios y videos al Whatsapp programa horizontes 83 41 41 42 recuerde todos los martes aquí en horizontes su programa de cultura ciudadana a las 7 y 20 de la mañana el programa La Voz Médica Unión Médica Unión Médica Nacional Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica Unión Médica Unión Médica Es apoyo nacional CIGC Centro 96.3